El día de hoy te voy a decir por qué Dragon Ball Kakarot es mejor que Dragon Ball Z Budukai Tenkaichi 3, pero necesito que veas el video antes de comentar. Espera Majin Buu, no te pierdas ninguno de mis videos, pulsa en suscribirse, luego pulsa en la campana y selecciona todas, así verás todos mis videos. Y no se te vaya a olvidar dejar tu me gusta, deja tu me gusta para demostrar que no eres un maldito robot. Y sígueme en Instagram, el enlace está en la descripción, sígueme porque de esa manera me harás muy feliz. Comencemos el video diciendo que no quiero que estén deserrados, por favor escuchen lo que tengo que decir. Yo sé que muchos de ustedes son fanáticos de Dragon Ball Z Budukai Tenkaichi 3, yo también. Yo amo Dragon Ball Z Budukai Tenkaichi 3, que a partir de ahora diré Tenkaichi 3 para no tardar media hora diciéndolo. Pero realmente Dragon Ball Kakarot es mejor, seamos honestos, ya pasaron muchos años desde que salió, salió en el 2007. Ya es hora de que cambiemos de cuál es el mejor y al fin llegó un juego de Dragon Ball que da la talla para los fans. Porque a pesar de que Dragon Ball FighterZ fue un gran juego, no todos los fans lo aceptan como el mejor juego de Dragon Ball de la historia. Así que la gran mayoría todavía piensa que Budukai Tenkaichi 3 es el mejor. Ahora, realmente necesito que escuches muy bien, esto no es un versus, ya que salga el juego completo probablemente haré un versus de Dragon Ball Z Budukai Tenkaichi 3, otra vez lo dije, contra Kakarot. Pero no sé, no sé cuándo lo vaya a hacer porque no creo que sea necesario, inmediatamente salga el juego, ya todo el mundo se dará cuenta de que Kakarot es mejor. Pero en este video te voy a decir por qué. Con la información que se ha confirmado de Dragon Ball Kakarot, nos damos cuenta de que prácticamente tiene todo lo que Dragon Ball Budukai Tenkaichi 3 tiene, sin embargo, lo ha mejorado. Y lo que no tiene que Budukai Tenkaichi 3 sí lo tiene, parece ser que se va a confirmar muy pronto. Pero hoy te voy a hablar de las cosas como son. Y comenzamos por el apartado gráfico, es obvio, pero muy muy obvio, que Dragon Ball Kakarot es mejor en gráficos que Budukai Tenkaichi 3. Han pasado muchos años, el juego es del 2007, yo entiendo, sí, cómo puedes comparar porque ustedes lo hacen. Ustedes dicen que es el mejor de la historia, pues bueno, vamos a ponerlo a competir con un juego de verdad. Yo sé que Budukai Tenkaichi 3 es mejor que Xenoverse 2, pero Tenkaichi 3 no es mejor que Kakarot, y el apartado gráfico nos muestra grandes mejoras en todos los sentidos, visualmente hablando. Tanto en las texturas, como en los mapas, como en las explosiones, las bolas de energía, las expresiones faciales, que en Dragon Ball Tenkaichi 3 no existen. No hay expresiones faciales, siempre tienen la misma cara los personajes, pero ahí no acaba la cosa. También en la destrucción de escenarios tenemos unas animaciones mejores que las que tiene Tenkaichi 3. No solo eso, también el cabello de las transformaciones, las auras, todo, todo se ve mejor visualmente hablando en Kakarot, ¿ok? Y por mucho, y eso creo que queda claro, creo que no es la parte favorita de todos ustedes en Dragon Ball Tenkaichi 3, ¿verdad? Estoy seguro. Comencemos hablando del modo más popular, y no me vengan con mentiras, todos sabemos que este es el modo más popular, el modo historia. El modo historia de Dragon Ball Tenkaichi 3 es bueno, pero es muy, muy ampliamente superado por Dragon Ball Kakarot, porque en Kakarot sí hay animaciones, hay cinemáticas muy espectaculares, pero tremendamente mejores que todos los juegos de Dragon Ball en 3D. Realmente es mucho mejor cualquier cinemática de Dragon Ball Kakarot, y seamos honestos, en Tenkaichi 3 no hay cinemáticas, no hay ni siquiera expresiones faciales diferentes. Puede que Goku esté muy contento y tiene la cara de serio, o puede que esté enojado y tiene la cara de serio, no cambian las caras en Dragon Ball Tenkaichi 3. Pero vas a decir, bueno, las cinemáticas no son lo más importante, Sergio, bueno, hablemos de lo que abarca la historia. En Dragon Ball Kakarot veremos toda la historia de Dragon Ball Z, toda, ¿ok? Todas las peleas, todas, desde la más espectacular e importante, hasta la más insignificante, como la de Kui con Vegeta en Namekusein, que en Budukai Tenkaichi 3 no está. El personaje creo que sí está, pero la pelea no está en el modo historia. También la pelea de Yakon contra Goku, Pui Pui contra Vegeta, Gohan versus Dabura, ¿sabes a lo que me refiero? No creo que ya estás entendiendo. Vaya, parece que obviamente incluirán en Kakarot la pelea de Videl contra Spopovich. Todas las peleas, es lo que nos están diciendo que van a incluir, todas las peleas de Dragon Ball Z, todas. Así está escrito y así lo están cumpliendo. En Tenkaichi 3 se saltan un montón de partes importantes, un montón, no pocas, un montón. Realmente terminas la saga de los Saiyajin y ya estás peleando contra las fuerzas especiales Ginyu. No, ni siquiera peleas con Sarbón ni con Dodoria tampoco. También en la saga de Majin Buu, y lo tengo aquí por si hay alguien que se atreve a decir que me estoy equivocando, que no me acuerde. Lo estoy jugando en este momento. Estoy poniendo la saga de Majin Buu. ¿Y sabes dónde empieza? En la pelea de Goku contra Vegeta. Ahí empieza la saga de Majin Buu. Y los demás combates, sí tienen algunos personajes de los que faltan los combates, pero no incluyen el modo historia y en Kakarot, sí. Y tomando en cuenta de que le ponen cinemáticas muy bonitas a todos los combates, a todos. Porque también el combate de Kui en Namekusein, que es un personaje súper irrelevante, tiene una cinemática impactante. ¿Ok? Hasta ese combate que realmente es cero importante. Tiene su cinemática correspondiente. Entonces yo creo que ya no necesito explicar más para decirte que Dragon Ball Kakarot en el modo historia es sumamente superior. El modo historia todavía tiene un montón de cosas por las cuales es mejor que en Budukai Tenkaichi 3, pero las voy a dejar para más adelante en el video. Ahora vamos con el punto fuerte de Tenkaichi 3. Sus personajes. Una cantidad bestial de personajes, ¿verdad? Increíble lo que han logrado. Sin embargo, aquí te voy a romper muchas ilusiones, Kakarot tiene más. Como por ejemplo en Dragon Ball Kakarot sí vemos a Jan y a Spopovich, no solo a Spopovich. También tenemos la oportunidad de pelear contra Jakon y Pui Pui. Los pocos personajes de Dragon Ball Z que faltaron en Budukai Tenkaichi 3 en Dragon Ball Kakarot sí estarán. Oh, pero entonces hablemos de la ropa. En Dragon Ball Tenkaichi 3 hay un montón de trajes diferentes. Bueno, en Kakarot hay más. Y ya lo hemos visto y yo creo que también ya lo has visto. No solo los personajes principales como Goku, Vegeta, Gohan tendrán un montón de trajes, sino también personajes secundarios como Tenshinhan, Chao, Yancha, todos. Ya vimos a Yancha con un montón de trajes y varios trajes ni siquiera salen en Tenkaichi 3 y estamos hablando de un personaje tan poco importante como Yancha. Hay incluso un apartado en específico que se encarga de la personalización de tantos trajes que hay. Para eso tenemos que esperar a ver todos los trajes que va a haber. Pero como te digo, al abarcar todas las peleas y al abarcar todos los momentos de Dragon Ball Z, pues simplemente estarán todos y además unos bonus, algunos que todavía no hemos podido ver, pero que van a ser bonus que no son trajes que vimos en la serie, para que me lo entiendas. Ok, estamos bien, ¿verdad? Creo que estás entendiendo las cosas. ¿Hace cuánto no veías a Vegeta con su camisa rosa en un juego de Dragon Ball? ¿O a Gohan con su traje que el señor Piccolo le hizo para entrenar con su espada y todo? ¿Hace cuánto no lo veías? Hace mucho tiempo, ¿verdad? ¿O a Gohan con el traje con el que entrena con el supremo Kaiosama? ¿O a Gohan con el traje con el que va a la secundaria? ¿O a Gohan con el traje con el que juega a béisbol? ¿Sabes a lo que me refiero? Todos los trajes que faltaron en Dragon Ball Tenkaichi 3 en Dragon Ball Kakarot están, ¿ok? No digo que Dragon Ball Tenkaichi 3 sea un mal juego, no, no lo digo. Al contrario, es un juegazo, solamente fue superado. Pero probablemente eso no te deje satisfecho, porque igual no faltaban tantos personajes en Tenkaichi 3. Bueno, hablemos de los personajes secundarios. Podremos ver prácticamente a todos los personajes de Dragon Ball, incluso los que no pelean, como Bulma con todos sus trajes. Sí, escuchaste bien. Y también todos sus peinados, hasta el peinado del afro que se les olvida casi siempre en los juegos. Hay un montón de personajes, desde Puar, Ulon, prácticamente todos, hasta personajes de Dragon Ball de Goku pequeño, ¿ok? Hay un montón de personajes con los cuales vas a poder interactuar. Y no solo interactuar, sino formar una amistad, la cual podrás ir mejorando para tener mejores beneficios. Sorpresa, ¿verdad? Oh, sí resulta interesante tener personajes secundarios. Pues eso no es todo, amigo. Eso no es todo. El modo historia incluye escenas exclusivas para el juego. Ya no hablemos de que también incluye los minijuegos de cuando Goku y Picoro van y sacan la licencia de conducir y todo eso. Hablemos de algo más específico. Escenas que Akira Toriyama incluye en Dragon Ball para responder esas preguntas que muchos de ustedes tenían. Como por ejemplo la amistad de Gohan con el androide 16 y una versión más profunda de por qué logra transformarse en Super Saiyan Fase 2. Y aquí no para la cosa porque pueden meter un montón de historias que todavía no han revelado por obvias razones, como cómo fue que Bulma y Vegeta se enamoraron, cómo es que Goku logró transformarse en Super Saiyan Fase 3, entre muchas otras. Y a estas escenas les sumamos las escenas que se desbloquean al formar un vínculo o amistad al máximo con los personajes que hay dentro del mundo de Dragon Ball. Puedes formar una amistad con hasta 84 personajes, así que prácticamente son otras 84 escenas más. ¡Wow! ¿Verdad que sí? Es impresionante. Pero bueno, para muchos de ustedes todavía Dragon Ball Tenkaichi 3 es mejor. Hablemos de los modos de juego. En Tenkaichi 3 tenemos el modo torneo, el cual es un muy buen modo. ¿Tenemos el modo torneo en Kakarot? Sí. Y no solo el modo torneo como tal, sino directamente podremos ir volando, por ejemplo desde la casa del maestro Roshi, al lugar del torneo de las artes marciales, o desde la Torre Karin, o desde el Templo de Kamisama, o desde donde tú quieras puedes irte volando directamente al torneo de las artes marciales. Y no solo puedes inscribirte y pelear, no. Puedes recorrer todas las instalaciones, probablemente nos permitan visitar los vestidores, entre muchas otras cosas, y luego pelear en el torneo. Hay una gran diferencia. A mí me parece que esto es mucho más divertido. Bueno, el hecho de explorar todo el lugar, luego entrar a pelear, realmente estoy segurísimo de que el público que habrá en Dragon Ball Kakarot en el torneo de las artes marciales es mucho mejor que el de Tenkaichi 3. Y seamos honestos, ¿para qué nos hacemos tontos? Pero bueno, ok, probablemente todavía no estés conforme con eso. También tenemos la información de los personajes tal cual la tienes en Tenkaichi 3. Ya ves que puedes ver la información de los personajes, solamente que en Kakarot no solo es la información de los personajes, también es la información de animales, comidas, y también dinosaurios. No los cuento como animales porque son superiores. Así que hay más cosas, porque también hay información sobre coleccionables, los cuales incluyen fotos del anime, algunos mangas parece o algo por el estilo, es que como está traducido en japonés no lo entiendo muy bien, pero hay varios tipos de coleccionables. Ok, sigamos con más modos de juego. ¿Existen las esferas del dragón en Dragon Ball Kakarot así como en Tenkaichi 3? Sí, pero hay una gran diferencia. En Tenkaichi 3 de repente chocabas con una piedra y ya tenías una esfera del dragón. En Dragon Ball Kakarot usarás el radar del dragón y las buscarás por todo el mundo, que es muy, muy amplio. Algunas esferas puede que estén tiradas en el suelo, otras que estén bajo el mar, otras las pueden tener personas a las cuales tienes que ayudar, otras las pueden tener villanos a los cuales tienes que derrotar. Como Dragon Ball Kakarot es así de grande, así nos pueden sorprender. Lo que sí queda claro es que tú irás a buscarlas por todo el mundo. A mí me parece eso una gran superioridad con respecto a lo que se hace en Dragon Ball Tenkaichi 3 para recolectar las esferas del dragón. Aquí prácticamente estamos viviendo el anime. Si quieres vas por ellas caminando, volando, en la nube voladora también o en algún vehículo extra que tendremos por ahí. Puedes ir de cualquier forma también. Es importante que sepas que el mundo es gigantesco, gigantesco. Así que aquí sí que importa cómo es el mapa. Pero bueno, hay un modo que se llama Sin Dragon en Tenkaichi 3, que es simplemente una versión muy mediocre de lo que es el sistema RPG de Dragon Ball Kakarot. Realmente en Dragon Ball Kakarot sí podremos entrenar, aumentar nuestro poder, aumentar el poder de nuestras habilidades, aprender nuevas habilidades a base de entrenamiento y además pues aumentar características específicas como la defensa, la velocidad, que realmente mejorar la velocidad se nota mucho a la hora de combatir. Se ve un gran cambio. Pero para mejorar la velocidad tienes que mejorar todo en general. Así que es algo muy interesante, ¿verdad? Yo creo que muchos de ustedes están dándose cuenta de que entrenar en Dragon Ball Kakarot sí significa algo. Realmente sí significa algo. No como el modo entrenamiento de Tenkaichi 3, que nada más es como un tutorial o para aprender a hacer combos. Y quiero dejar claro que Dragon Ball Z Budukai Tenkaichi 3 es un gran juego. Realmente lo amo. Sin embargo, mi objetivo con este video es hacerte notar que Kakarot es mejor con mucha diferencia. Por ejemplo, en Dragon Ball Tenkaichi 3 hay una misión 100, algo así se llama, es un modo de juego, en el cual tienes distintos objetivos que cumplir. me recuerda bastante a las misiones secundarias de Xenoverse 2. Pues bueno, en Kakarot tenemos algo que se llama la sala de entrenamiento, que como todavía no revela muy bien de qué trata, pero ya sabemos más o menos, aquí podría haber muchas cosas, como por ejemplo, replicar lo que hace la misión 100, escoger a ciertos personajes para enfrentar. Ya que lo que nos dice que la sala de entrenamiento hace, aparte de aumentar la gravedad, que wow, por fin, entrenar con gravedad en un juego de Dragon Ball y que se note, pues al final, también vamos a poder utilizar los datos de los peleadores a los cuales ya hemos derrotado para virtualmente crearlos y entrenar virtualmente con ellos. Así que, claramente podría ser que nos permitan escoger más de un personaje para hacer esto y replicar fácilmente lo que es la misión 100. O también podría ser modo survival, ya que como es una simulación, también podrían incluirlo ahí. Y ahí también puedes competir con Tenkaichi 3 en ese sentido, pero igual tenemos las misiones secundarias que no tienen nada que envidiarle a misión 100 de Tenkaichi 3. Que hay un montón, hay un montón de misiones secundarias en Kakarot. Eso es bien sabido por la cantidad de personajes con los cuales formamos amistad que son 84 y además que no cuentan los personajes que son secundarios porque también haremos misiones con personajes secundarios que son, no sé, el hombre oso que no existe como tal llamarlo de una forma en específica como Eduardo el hombre oso o el hombre que es granjero o algo por el estilo o el arqueólogo esos personajes no cuentan para hacer amistad simplemente son personas que te dan misiones secundarias al azar ¿ok? Pero ahí no termina la cosa amigos ahí no termina la cosa. Hay más que hablar de Dragon Ball Kakarot y sé que muchos de ustedes están esperando que mencione esto el modo versus todos sabemos que el modo versus de Tenkaichi 3 es impresionante y que en Kakarot todavía no se confirma sin embargo es prácticamente seguro de que van a confirmar el modo versus ustedes mismos en este canal han visto fotos donde claramente se ve que el que tomó la foto estaba jugando con un personaje que era un enemigo hemos visto fotos de Cell de Majin Buu de Vegeta en la saga de los Saiyajin literalmente de un montón de personajes que no podríamos jugar con ellos de otra forma simplemente con un modo versus aparentemente no todos los personajes que vayan a poder participar en un modo versus van a poder estar en el mundo libre por ejemplo se me haría muy extraño que Cell pudiera estar en el modo libre o sea en el mundo libre donde tú exploras sin embargo en un modo versus podrías escoger a cualquier personaje de los que pelean a cualquiera ok y eso ya prácticamente creo que está confirmado sin embargo hay que esperar a la información oficial aunque ya nos han mostrado lo suficiente para deducirlo hay que esperar a que lo confirmen oficialmente porque muchos no lo tienen claro pero yo se los digo aparte de las fotos esas que les menciono donde se ve claramente que el que está jugando en ese momento está jugando con un personaje que es un enemigo que supuestamente no es jugable de momento pues te lo anuncio todos los enemigos y todos los personajes de apoyo se mueven y se controlan igualmente que un personaje normal tienen igual combos tienen super ataques se mueven rápidamente de aquí para allá y todo eso se nota lo he visto en gameplay lo has visto en gameplay pero bueno pongamos que no vaya a existir el modo versus con la sala de entrenamiento nosotros podríamos pelear contra cualquier enemigo que ya hayamos derrotado ya sea un jefe o también podría ser un personaje como un saibaiman o un soldado de freezer que hay que aclarar que hay un montón de soldados de freezer ya hay confirmados como 5 diseños diferentes y va a haber más te aseguro que va a haber como unos 10 distintos soldados de freezer o más y aquí no es como en xenoverse que los soldados de freezer hay como 2 o 3 diseños los cuales nada más les cambian el color aquí no tienen caras diferentes cabello diferente incluso tamaños diferentes así que estamos hablando de otro nivel ok pero lo estamos comparando con dragon bolt en kai chi 3 así que continuemos ya que para mí el modo versus es una realidad pero bueno ok también tendremos la oportunidad de personalizar ampliamente a los personajes jugables cambiarles no solamente el atuendo que como digo hay un montón de atuendos sino en algunas ocasiones el peinado y también si llevan alguna espada algún báculo también o un sombrero aquí realmente se puede personalizar muy bien a cualquier personaje así que también hay que darle un punto positivo a dragon bolt kakarot y en tenkai chi pues nada más puedes utilizar los trajes que ya vienen predeterminados ok bien las tiendas hay tiendas en tenkai chi 3 pues también hay tiendas en kakarot y en kakarot pues son mucho más divertidas ya que obviamente el ir visitar esa ciudad que tú quieres pues realmente es muy divertido o ir a un pueblo y comprar distintas cosas o ir no sé a la casa de bulma y comprarle algunas cosas realmente las tiendas son mucho más divertidas en dragon ball kakarot no creo que quepa duda ahí ahora lo importante el gameplay el gameplay de tenkai chi 3 es muy bueno aparentemente tiene más combos que dragon ball kakarot lo cual yo quisiera saber si sí o si no ¿por qué? porque con el árbol de habilidades también podremos desbloquear más combos y distintas habilidades que incluyen combos ok entonces me gustaría saber si esto va a ser cierto o no para mí la jugabilidad de kakarot y de tenkai chi 3 en cuanto a los combos es demasiado similar demasiado simplemente hay unas cuantas cosas que quiero añadir hay un montón de veces que en tenkai chi 3 el juego se siente un poco incómodo ok por ejemplo cuando te topas con estas extrañas y estúpidas paredes invisibles las paredes invisibles no solo hacen que se juegue incómodo porque la cámara se pone como loca realmente en kakarot no existen estas paredes invisibles no existen no hay no existen puedes pelear en un campo gigantesco prácticamente en todo el mapa puedes estar peleando sin ninguna pared invisible en tenkai chi 3 si existen las paredes invisibles y en muchas ocasiones estropean la cámara y la jugabilidad pero aún así debo dejar claro que la jugabilidad de tenkai chi 3 es muy buena incluso muy similar a la de kakarot pero como les digo hay un montón de cosas que me gustan más en kakarot que en tenkai chi 3 aunque es muy bonito jugar tenkai chi 3 como por ejemplo la forma de esquivar en kakarot está muy bien implementada la forma de esquivar realmente lo hicieron muy bien y además al esquivar correctamente algunos pues ataques del enemigo ya sea super ataques o simples combos podrás desbloquear una cámara lenta que te dará cierta ventaja para atacar además de que se ve muy bonito a la hora de que se pone todo en cámara lenta y estás a punto de dar un buen puñetazo al enemigo bien sin embargo también la hora de volar resulta mucho más cómoda en dragon ball kakarot la forma en que se esquiva volando hacia los lados hacia arriba y hacia abajo se siente mejor en dragon ball kakarot no digo que sea mala en tenkai chi 3 porque no lo es simplemente ha evolucionado de forma correcta es más útil esquivar en dragon ball kakarot para resumirles todo se siente mucho más cómodo el control realmente dragon ball kakarot me encanta más en ese sentido en la comodidad a la hora de jugar una cosa muy importante es la comodidad y yo sé que muchos van a poner aquí el grito en el aire diciendo que los combos de tenkai chi 3 son mejores bueno no son tan complejos seamos honestos los combos de tenkai chi 3 no son tan complejos háganse a la idea de que el juego que tiene los combos más complejos es dragon ball fighters ese si tiene combos muy muy complejos pero en tenkai chi 3 no es tan complejo y es claro porque el juego no está diseñado para ser competitivo háganse a la idea de verdad es muy importante que sepan que dragon ball tenkai chi 3 no es un competitivo y tampoco kakarot de hecho kakarot es un acción rpg y realmente para ser un acción rpg tiene muchos combos ok más los que todavía no conocemos como les digo en el árbol de habilidades aparentemente desbloquearemos combos más complejos así que no podemos ni siquiera decir que es mejor tenkai chi 3 en ese sentido pero vamos a fingir que si lo es ok pongámosle que si ok ahora vamos a resumir todo en tenkai chi 3 pues no puedes pelear con más de una persona a la vez y menos de forma cómoda no existe la opción sin embargo en kakarot puedes pelear con hasta 5 de momento porque pueden ser incluso más los personajes enemigos pero de momento hasta 5 enemigos al mismo tiempo los cuales te atacan muchas veces simultáneamente y tú debes de esquivarlos a tiempo debes de moverte a tiempo para poder golpearlos adecuadamente y se siente muy cómodo me recuerda bastante a juegos como los de batman o como el spider man en el cual tienes que estar atento a todos los golpes que te llegan porque te llegan ataques de aquí y de allá y tienes que estar muy atento a donde tienes que esquivar y si tienes un buen ojo vas a poder esquivar muy bien porque te dan la oportunidad de hacerlo eso amigos no tiene Dragon Ball Tenkaichi 3 no solo eso vamos a poner las cosas más fuertes pero antes vamos a darle unos puntos positivos que ustedes creen que yo estoy omitiendo Dragon Ball Tenkaichi 3 incluye la saga de Goku pequeño incluye también las películas e incluye algunas historias alternas bien realmente es un punto positivo para aquella época sin embargo quiero que vayas y analices detenidamente las sagas esas tres que te acabo de decir que para muchos es la razón por la cual Tenkaichi 3 es mejor porque las sagas de Goku pequeño y las películas están incluidas y todavía no confirman las películas en Kakarot aún todavía no sabemos si van a estar o no pero Goku pequeño sí que no va a estar en Dragon Ball Kakarot entonces hay que averiguar cómo es la saga de Goku pequeño realmente el modo historia de Goku pequeño es tristísimo igual que todo el resto del modo historia de Tenkaichi 3 no hay cinemáticas hay una pelea nada más una pelea y ya y es todo ese es el modo historia en Dragon Ball Kakarot el modo historia va más allá pero bueno fíjate quiero que veas la historia de Broly ni siquiera incluyen la cinemática donde Goku le pega a Broly en la panza y lo destruye realmente no incluyen cinemáticas así de importantes simplemente es un combate y ya ese es el modo historia sin expresiones faciales sin cinemáticas y una pelea y ya ese es el modo historia tenemos la pelea contra Nam contra Tao Pai Pai el rey pícoro y también contra el general Blue es cierto que es importante que incluyan a esos personajes muy importante diría yo sin embargo seamos honestos no es un buen modo historia ni el de las películas tampoco que tenemos las películas sí pero son una pelea nada más ha de cuenta que estás jugando el modo versus y listo el modo versus con diálogos y ya ese es el gran modo historia que para ustedes hace mejor a Dragon Ball Tenkaichi 3 que Dragon Ball Kakarot también incluye GT y es la misma historia es la misma historia amigos Dragon Ball GT en Tenkaichi 3 sigue siendo una historia tristísima una historia que apenas si se nota que quisieron hacerla como todo el resto del modo historia creo que hay juegos más viejos que Tenkaichi 3 que tienen mejor modo historia incluso de Dragon Ball GT simplemente toman el gameplay y le ponen diálogos y ya eso es el modo historia pongamos las cosas sobre la mesa hablando en serio amigos los enemigos en Dragon Ball Tenkaichi 3 prácticamente todos son iguales a qué me refiero con esto todos te atacan de la misma forma en Kakarot cada enemigo tiene su particularidad y en Kakarot los enemigos se sienten como verdaderos enemigos Radix que es uno de los enemigos más débiles de todo Dragon Ball Kakarot se siente especial se siente que es tremendamente más poderoso que Goku y se siente por la cantidad de bolas de energía que lanza los poderes impresionantes que lanza se siente es diferente también a por ejemplo Cell que también lo hemos visto te das cuenta de que allá si te sientes como que estás peleando contra un verdadero enemigo de Dragon Ball contra un verdadero jefe los combates de Dragon Ball Kakarot se sienten como el anime nunca antes había visto un juego que replicara también los combates de Dragon Ball ok en este sentido se necesita para replicar un buen combate de Dragon Ball que sea en 3D que puedas volar de aquí por allá que puedas esquivar Dragon Ball Kakarot lo hace muy bien en ese sentido en Dragon Ball obviamente Tenkaichi 3 puedes jugar con la misma táctica todo el tiempo no necesitas cambiar la táctica porque siempre va a ser lo mismo el enemigo siempre date cuenta fíjate como es Tenkaichi 3 no es que sea aburrido quiero dejar claro eso simplemente es siempre igual el enemigo siempre se siente que estás peleando contra el mismo enemigo nada más que tiene diferentes poderes pero se esquivan de igual manera los golpes atacas de igual manera en el caso de Dragon Ball Kakarot tienes que esquivar de diferentes maneras a cada personaje tienes que fijarte bien en qué movimiento te van a hacer para saber cómo esquivarlo para saber cómo contrarrestarlo aquí hay grandes diferencias amigos pero no sólo eso en Kakarot meten un montón de cinemáticas con muchos detalles se ve el hoyo en la panza de Radix y de Goku Goku muerde a Majin Buu Gohan saca la espada vemos el nacimiento de Majin Buu vemos cuando Bulma presenta a Trunks vemos a los androides destruir la ciudad vemos el momento en que el papá de Bulma y Vegeta se ponen de acuerdo para crear la habitación de entrenamiento la sala de entrenamiento que más quieres que te diga vemos el momento en que Goku llega de Namekusei no más bien del planeta Yardak vemos el momento en que la nave de Freezer va llegando y todos están esperándolo en la tierra todos tienen la ropa correcta cuando me detengo amigos en Dragon Ball Kakarot aquí viene el Fatality vives Dragon Ball no hay otro juego no existe otro juego al nivel de Kakarot en el cual tú digas me voy a ir de la casa de Goku a la casa de Bulma volando probablemente necesite algún aldeano mi ayuda probablemente tenga que aniquilar unos cuantos rivales en el camino voy a ir a la casa de el maestro Karim por unas semillas del ermitaño y vas volando no existe otro juego así no existe no hay no 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 existe amigos es espectacular Tenkaichi 3 es un gran juego marcó época sigue siendo el mejor juego de Dragon Ball de la historia hasta ahora habiendo juegos tan potentes obviamente en jugabilidad Tenkaichi 3 no es el mejor obviamente es Fighters pero para los fans el cariño que le tienen a Tenkaichi 3 es muchísimo más que el cariño que le tienen a Fighters ahora llegó un verdadero rival un rival que compite tanto en personajes como destrucción de escenarios como en escenarios como en todo realmente es una gran diferencia entre Tenkaichi 3 y Kakarot al fin en ese momento Tenkaichi sintió el verdadero terror realmente ahora sí amigos creo que ustedes se van a dar cuenta es imposible en el momento en que se ha lanzado Kakarot ya no va a quedar ninguna duda pero espero que se acuerden quién fue quien les dijo que era mejor les mando un abrazo cuídense mucho espero no les vaya a molestar a los cerraditos lo digo así porque va a haber mucho cerrado que va a creer que a pesar de que todo esto que les digo es verdad va a creer que Tenkaichi 3 sigue siendo mejor juégalo y luego juega Kakarot y me dices cuando salga obviamente hasta la próxima cuídate y va en pantalla están apareciendo cuatro videos escoge uno para seguir divirtiéndote o enterándote de las nuevas noticias de Dragon Ball ya dejaste tu me gusta es importante que dejes tu me gusta y comentes tienes que comentar algo ya sabes tienes que seguir divirtiéndote escoge un video escoge un video ahhh